¿Qué tanto me miras, Chapulín? No, no, nada malo. Lo que sucede es que como que te veo cierta actitud quijotesca en tu figura. Bueno, sí, Chapulín, seguramente es el ambiente, porque ¿sabes en dónde estamos? En el set en donde se filmó la gran película de Don Quijote y Sancho Panza. Cuidado, Sancho, que estamos rodeados de pieles rojas. Pieles rojas. Sí, 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 esos nativos del continente, sé que se llama América. Pues a femeas que no los veo. También tienen vuestras propias narices, el mapo. Lo que pasa es que están adornados con plumas. Anda, que son gallinas. Sí, sí, yo ya sé que son cobardes, pero atacan el montón. Igual que los gigantes que nos acaban de apalear. Igual está lo mismo, señor. Eran molinos, mi señor Don Quijote. Molinos de viento. Ni modo que eléctricos o bestias. Insisto, eran gigantes. Molinos. Gigantes. Molinos. Gigantes. Molinos gigantes. ¿Deseabais algo? ¿Y vosotros quiénes sois? Somos las posaderas. ¿Queréis un vinillo de la casa o un vaso con agua? Pues como dice el refrán, agua que no habéis de beber, jaladle a la cadena. Pues en menos que cante el gallo, seréis servidos. Y bien, Sancho, ¿qué opináis de las ramas, eh? Prefiero el ajedrez. Me refiero a las damas que acaban de estar aquí, bestia. Esas no eran damas, que son posaderas. Esta es el villa de extracción humilde. Vamos, en otras palabras, simplemente marías. Insisto, eh. No eran damas. Son posaderas. Damas. Son posaderas. ¿Qué son damas? Que son posaderas y no tienen nada de damas. ¡Que son damas y no tienen nada de posaderas! Amigo, lo que pasa es que vos sois un baturro que no sabe en dónde van colocadas las palabras damas y caballeros. La puerta de los baños. Por favor, por favor, no me recordáis eso. Que con esta armadura no os imagináis el problema para ir a caballeros, eh. Me lo imagino. ¿Os consigo un abrelatas? A ver, sí. A ver, sí. Que os puede escuchar Dulcinea. ¿Quién? Dulcinea. Que no sabéis que entre estas dos damas una de ellas es la chimpar Dulcinea del Toboso. ¡Ja, ja, 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 ja. Y la otra es una malcompañía, bestia. ¿Sí le echo? Ahí viene, sí le echo. Pues aquí está el virillo que desea ¿Pero qué os pasa? Sin par, dulcinea Permitidme besar la mano de la más bella de las doncellas ¡Voto al chample! ¿Está loco? Totalmente ¿De nacimiento? No, por mayoría de votos Pero es inofensivo ¡Pero qué risa tan pura y cristalina! ¡Qué aliento tan delicioso! ¿De dónde proviene el aroma de vuestro aliento? Es que hoy he comido chorizo con ajo ¡Anda! ¡Premiso! ¡Premiso! ¡Ah! ¿Por qué no me hicierais confianza? Los locos y los baturros no suelen traer dinero para pagar la cuenta ¡Anda! ¡Preteneis la voz! ¡El dinero por delante, maturo! Venga, Sergio ¡Dale cuatro doblones! ¿Qué? ¡Que le deis cuatro doblones a la doncella! ¡Ah, ya! ¡Premiso! ¡Premiso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Sí seréis! ¡Sí seréis! ¡Que le deis cuatro doblones de oro para pagar la cuenta, hombre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinero! ¡Acabáramos! ¿Aceptáis tarjetas de crédito? Ya veis No traen encima ni dos pesetas No, se equivocáis, ¿eh? Ok ¡Sancho! ¿En dónde está el zurrón? ¡Ah! ¡La boicica donde guardamos el dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he perdido! ¡No! Pues lo vais a pagar con rechinar de costilla ¡No, no! ¡No! ¡Oh, manolo! ¡Manolo! Que aquí hay una cuenta muy difícil de cobrar ¡Así! ¡Así! Gracias.